hola chiques bienvenides a este nuevo vídeo en este nuestro canal como podéis deducir del título hoy vengo a hablaros otra vez de mesopotamia y en concreto de su historia este vídeo por tanto forma parte de la serie acerca de mesopotamia que estrené ya hace un tiempo en mi canal a la cual tenéis acceso directo a través del enlace que os dejo aquí arriba a vuestra derecha el tema de hoy es fundamental para entender todo lo que viene a continuación sin embargo debido a su extensión he decidido dividirlo en dos este primer vídeo en el que haré un esquema general de los principales periodos históricos de mesopotamia y un segundo vídeo en el que hablaré con algo más de detalle de cada uno de estos periodos así pues poneros cómodos y tomar algo para beber porque esta historia tiene miles de años de duración bienvenides a pacto literato vale antes de ir viendo en general cada periodo histórico quisiera hacer dos apuntes que deberíais tener siempre en cuenta apunte número uno lo que yo os voy a contar es mucho más sencillo de lo que ocurrió en realidad la historia muchas veces no es lineal el carácter narrativo es algo que el ser humano añade para hacer más comprensibles los fenómenos históricos nada tiene una sola causa todo es producto de la interacción de múltiples fenómenos políticos históricos sociales económicos personales y es casi imposible llegar a comprender todos ellos al mismo tiempo más todavía en eventos tan lejanos en el tiempo de los cuales muchas veces no nos han llegado todos los datos apunte número 2 la historia de mesopotamia no es un fenómeno aislado alrededor de esta zona hubo otras civilizaciones que también tuvieron su progreso histórico y su desarrollo tecnológico hablo por ejemplo de egipto elán persia los reinos hititas todos ellos estuvieron en contacto de una u otra forma con mesopotamia y todos ellos influenciaron y fueron influenciados por mesopotamia de ellos sólo voy a hablar aquí cuando sean fundamentales para entender la historia de mesopotamia pero eso no significa que no estuvieran presentes en otros momentos en los que no los menciono genial con esto en mente cabe ahora realizar el esquema general a partir del cual ir trabajando importante no me voy a detener en términos geográficos para eso creo un vídeo específico maravilloso al cual tenéis acceso directo a través del enlace de aquí arriba a vuestra derecha las fechas muchas veces son aproximadas todas ellas son antes de cristo y si veis que la fecha del final de un periodo no coincide con la fecha del comienzo del periodo siguiente no es que me haya equivocado es que hay un periodo de transición intermedio la historia de mesopotamia que yo voy a contar comienza en el 9000 antes de cristo y termina en el 539 antes de cristo el principio corresponde al descubrimiento de la agricultura y al establecimiento de un estilo de vida sedentario por parte de la población local el fin por su parte corresponde a la conquista de la ciudad de babilonia y a la caída del imperio neobabilonio por parte del imperio persa de ciro segundo el grande marcó esta fecha como el fin de la historia de mesopotamia porque a partir de entonces la región nunca más tendría independencia propia y porque a partir de entonces la cultura mesopotámica iría perdiéndose en la propia región a favor de otras culturas como la persa la griega la romana o la árabe estos 9000 años pueden separarse en cuatro grandes bloques el neolítico la época sumeria el segundo milenio antes de cristo y la primera mitad del primer milenio antes de cristo el comienzo del neolítico lo hemos descrito ya con el comienzo de la agricultura su fin que coincide con el comienzo de la época sumeria alrededor del 3800 antes de cristo se da con la aparición de la ciudad estado de huruc y su progresiva hegemonia en toda la región el fin del período sumerio que coincide justamente con el comienzo del segundo milenio antes de cristo se da con el fin de la hegemonía política del pueblo sumerio y con el ascenso al poder de diversos pueblos de origen semita como los asirios y los babilonios cuya lengua proviene del acadio pero también otros pueblos de origen nómada como los amorreos o los caldeos el fin de este período comienza con la denominada invasión del mar un movimiento migratorio de diversos pueblos de origen euroasiático que puso el mediterráneo oriental patas arriba participando en la desaparición de algunos reinos muy importantes en aquel momento como micenas o el reino hitita y llegando incluso a pelear en egipto finalmente en torno al 911 antes de cristo comenzaría el último renacimiento de mesopotamia con el ascenso al poder del imperio neo asirio este renacimiento sin embargo concluiría en el 539 con la ya denominada caída del imperio neobabilonio por parte de los persas y aquí es donde termina nuestra historia de mesopotamia del período neolítico yo no voy a hablar mucho ni aquí ni en el próximo vídeo lo nombro porque creo que es necesario para entender bien de dónde proviene mesopotamia hubo en este tiempo una gran cantidad de culturas distintas de estas cabe destacar la cultura de el obeid la cual tuvo lugar entre el 5000 y el 3800 antes de cristo nombro esta cultura porque a diferencia de otras en ella algunos miembros de las comunidades tenían un estatus diferenciado el poder de estas élites recién desarrolladas parece haber derivado del control de los recursos agrícolas las nuevas élites se nos hacen visibles en su reivindicación de bienes extranjeros escasos y exóticos vamos que se podría decir a grandes rasgos que esta cultura es el germen primigenio de lo que luego sería mesopotamia a que casi se me olvidaba también me gusta mucho esta cultura porque tiene una cerámica bastante bonita y porque desarrollaron estas figuras tan exóticas son un poco raras no habrán sido ya el contenido de algún episodio de cuarto milenio el periodo sumerio a su vez se divide en otros cuatro periodos históricos el periodo de uruk el periodo dinástico arcaico el imperio acadio y el imperio sumerio también llamado renacimiento sumerio o tercera dinastía de ur el periodo de uruk que tiene lugar entre el 3800 y el 3200 antes de cristo se caracteriza por la hegemonía política de esta ciudad sobre todas las demás fundamental en este periodo se empieza a usar el bronce se inventa la rueda también el cilindro sello y sobre todo se inventa por primera vez en la historia la escritura sobre la invención de la escritura no voy a hablar aquí porque se merecería un vídeo propio así que quizás lo hago en algún momento y tenéis el enlace aquí os tocará esperar un poco vaya y si no bueno pues podéis leeros libros pues como el famosísimo el infinito en un junco de Irene Vallejo vaya aunque creo que no habla mucho de las tablillas cuneiformes no puedo opinar no me lo he leído todavía el periodo dinástico arcaico que tiene lugar entre el 2900 y el 2350 antes de cristo se caracteriza por la proliferación de ciudades-estado y la creciente competitividad y agresividad entre éstas los registros arqueológicos muestran que en esta época fue más común el incendio y la destrucción de ciudades así como la construcción de murallas a finales de este periodo el rey de una de las ciudades de la región Lugalzagesi rey de Uma conquistó todas las ciudades vecinas y estuvo a punto de fundar el primer imperio de la historia que pasó bueno pues que llegó un tal sargón de acá le derrotó le usurpó el poder y fue él quien fundó el primer imperio de la historia cosas que pasan esto da lugar al tercer subperiodo al imperio acadio que tiene lugar entre el 2334 y el 2154 antes de cristo y que supone todo un trauma para los sumerios tenéis que tener en cuenta que sargón no venía de sumer sino de acadia además al norte y por tanto tenía otra lengua y otra cultura por ello que este señor llegara y conquistará toda la región pues no gustó a los sumerios quienes estuvieron 200 años revelándose de manera casi continua hasta que al fin lograron su ansiada independencia con todo como también señaló en el vídeo de neduana sargón intentó llevar a cabo siempre unas prácticas conciliadoras y mantuvo el sumerio como lengua de culto y de cultura por causas que ya veremos el imperio acadio al final cae tras unas décadas de cierto caos una de las ciudades de sumer ur toma de nuevo el control de toda la región fundando así el imperio sumerio este imperio tuvo lugar entre el 2112 y el 2003 antes de cristo y fue toda una época de esplendor económico y cultural conservamos de esta época miles de textos muchos son administrativos burocráticos religiosos y aquí pues no nos importan pero hay que tener en cuenta que muchos de los textos literarios más antiguos datan de esta época tal es el caso por ejemplo de las primeras leyendas acerca de gilgamesh pero como siempre no es oro todo lo que reluce en el 2003 antes de cristo diversos pueblos de origen nómada saquean y destruyen la ciudad de ur poniendo así fin no sólo al imperio sumerio sino a todo el periodo sumerio a partir de este momento no habrá ninguna otra entidad política importante de carácter sumerio ni 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 si conozco el periodo disinlaxa pero voy a simplificar las cosas además a partir de este momento poco a poco la lengua sumeria irá extinguiéndose llegando incluso a desaparecer por completo vale el segundo milenio antes de cristo es posiblemente el periodo histórico de mesopotamia más difícil de explicar bueno al menos a mí me lo parece por ello en este vídeo sólo quiero que os quedéis con un dato de esta época es el imperio paleo babilónico el cual tuvo lugar entre el 1792 y el 1595 antes de cristo y cuyo máximo representante es el archiconocido amurabi nos suena a todos nos suena a todos el código de amurabi nos suena a todos verdad bueno si no pues tampoco pasa nada quizás por haberlo visto en el louvre en el colegio o en el instituto o quizás por haberlo visto en el reciente vídeo de ter si estás viendo esto te cueme te quiero mucho me encanta tu canal por favor no dejes de hacer lo que haces gracias se suele decir que el código de amurabi es el código legislativo más antiguo de la historia lo cual es falso pero bueno dejo este tema para otra ocasión la invasión de los pueblos del mar pone fin al complejo ecosistema sociopolítico del mediterráneo oriental ello permite por otro lado que nuevas entidades políticas aparezcan tal es el caso de los asirios pueblo que ya había tenido varios intentos de formación de un imperio en el pasado pero cuya máxima expresión es sin duda en este momento el imperio asirio fue guerrero y sin duda su verbo principal era conquistar bueno como todo imperio por otro lado todo este terreno coloreado que veis aquí ahora mismo llegó a formar parte del imperio asirio en su momento de máximo esplendor no os creáis por ello que no sobresalieron también en otras cosas la famosa biblioteca de asurbanipal asiria los enormes palacios de minrud o de nínive asiria también esos la más sus monumentales que si pudiera tendría mi casa y estaría lamiendo todo el día asiria esos bajorrelieves de conquista y de cacería de leones que ponen a uno los pelos de punta asiria ese afán por decapitar degollar desmembrar destruir ciudades aterrar y deportar poblaciones enteras asiria también los asirios eran muy buenos conquistando y controlando a la población por medios no del todo lícitos y eso les llevó a todo lo alto pero también les granjeó bastantes enemigos el 612 antes de cristo una alianza de citas medos y babilonios aunque bueno también estaban por ahí los egipcios destruyeron la capital del imperio nínive y con ello todo el imperio cayó no obstante de manera paralela a la caída del imperio neo asirio surge el último imperio de mesopotamia el imperio neo babilonio de este imperio el rey más conocido es nabucodonosor segundo el cual reconstruyó la ciudad de babilonia porque en ese momento estaba bueno en un estado bastante deplorable y del cual se dice que mandó construir los jardines colgantes de babilonia bueno hay otra versión que dice que estos jardines realmente no eran de babilonia sino de nínive pero bueno tampoco sabemos si estos jardines existieron de verdad o no si fueron un mito no no es el tema de este vídeo volviendo a la reconstrucción de babilonia de esta época es también la reconstrucción del figurat de marduk es decir el templo principal dedicado al dios de la ciudad y del imperio por su enorme tamaño se cree que esta construcción llegó a inspirar el mito bíblico de la torre de babel babel babilonia babel babilonia odor jodor holdedor por último de esta época es también la última reconstrucción de la puerta distar unas enormes morallas de adobe y cerámica vidriada que bueno decoraban la entrada principal y las puertas previas que protegían la ciudad y que estaban decoradas con motivos mitológicos y que eran bueno pues preciosas parte de ellas las podéis ver en el museo pérgamo de berlín aunque la entrada principal por su enorme tamaño pues estaba metida en cajas este periodo de esplendor cultural sin embargo duró bastante poco en apenas 80 años el imperio neobabilonio cayó a manos del imperio persa de ciro segundo el grande vale ahora antes de que os vayáis por favor quedaros porque os voy a hacer un par de recomendaciones bastante bastante interesantes como siempre tenéis el enlace a todas estas cosas en la descripción del vídeo y bueno también fijado en la caja de comentarios en lo referente a libros yo os puedo recomendar dos cosas mesopotamia historia política económica y cultural de yo llegó que es un clásico y que se puede encontrar fácilmente muchos sitios pero que quizás está algo desactualizado ya que fue escrito en los años 60 en segundo lugar la historia del próximo oriente antiguo de marx van de nero mucho más reciente de 2015 y que tiene una edición preciosa bajo la editorial trota este libro puedo decir que me lo he leído por completo he tomado apuntes y todo y la verdad es que es maravilloso con de hecho es que es mi fuente principal para este vídeo y también para el siguiente ahora os voy a recomendar mogollón de vídeos de youtube que me parecen maravillosos que son todos gratuitos y de calidad exquisita en primer lugar del canal de olivai un detallado mapa político de mesopotamia año a año que permite ver la evolución de la región y lo complejo que era en realidad todo en segundo lugar del canal pero eso es otra historia una lista de reproducción completa en el que cada vídeo explica uno de los periodos y subperiodos históricos de mesopotamia en tercer lugar las cuatro maravillosas conferencias impartidas por eva tovalina acerca de mesopotamia y su historia las cuales dio para la asociación cultural raíces de europa por cierto por si os habéis quedado con ganas de más en el último vídeo habla entre otras cosas de los jardines colgantes de babilonia en cuarto lugar una conferencia acerca de los asirios impartida por fernando quesada en la fundación juan march y en último lugar quizás mis dos vídeos favoritos de todo youtube dos extensos documentales en inglés y el canal fall of civilizations acerca del auge y sobre todo la caída del imperio sumerio y del imperio neo asirio de verdad si tenéis que coger una sola cosa coge de estos dos vídeos son vamos maravillosos es que podrían estar en cines y son completamente gratuitos ay que se me va a acabar la batería y hasta aquí el vídeo de hoy chiques recordad que esta es sólo la primera parte acerca de la historia de mesopotamia el segundo vídeo no debería tardar mucho porque ya está escrito el guión solo tengo que grabar y producirlo y editarlo y todas estas cosas pero vamos que no debería tardar mucho espero que os haya gustado al menos una parte de lo mucho que me gusta todo esto a mí porque con eso ya os aseguro que vamos es más que suficiente que os ha parecido el vídeo cuánto sabíais ya de la historia de mesopotamia porque no me lo dejáis en la caja de comentarios y así hablamos un poco lo de siempre ya sabéis que me podéis encontrar en twitter e instagram con el nombre de zura guión bajo cr y que tengo una página web donde subo cosas de vez en cuando zura cr.com además podéis darle al like comentar compartir el vídeo con más gente o suscribiros que es gratis por mi parte no queda nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto y pues no sé qué decir la verdad me he quedado sin palabras estoy probando cosas luz nueva he conseguido un buen enfoque se ve el fondo desenfocado no por favor sí 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 claro vale y pues eso os puedo contar que estoy bebiendo agüita que os tenéis que hidratar mucho que hace mucho calor y me gusta este nuevo setup porque se ve esta fantasía de cuadro de velázquez este es el estudio es precioso me gusta mucho me da mucha calma mucha serenidad y todo esto lo está haciendo mal porque me estaba mirando a mí en vez de mirar a la lente no seré yo un egocéntrico puede ser